Por fin me llegó la suerte, me gané la lotería Ya salí de aquella ruina tan horrible que tenía A finales de 2003, David Murcia y Guzmán crean la hormiga Putumayo, DMG La cual en pocos años logra mejorar las condiciones económicas de muchas personas Quienes reciben grandes dividendos fruto de sus inversiones Esto señores, y esto son gracias a mi gestión y labor política ¡Eso es, éste es, éste es! Voten por mí ¡Este es, este es! ¡Este es, este es! ¡Eso no rima, cochino! ¡Eso es mucho amor! ¡Cóquenlo de la fila! ¡Ya! ¡Ay, no! ¡Y vamos a ir a comprar con lo que vamos a comprar! ¡No, con lo que vamos a comprar! ¡Ay, no! ¡Qué es lo que vamos a comprar! ¡Ay, no! ¡Pero se va a comprar con lo que vamos a comprar! ¡No, mi hijo! ¡Ay, no, mijo! ¡Vaya para la casa! ¿No ve que estoy reclamando la platica? ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Ahora le llevo! ¡Vaya! ¡Vaya, vaya, vaya de casar! ¡Atención, atención! Se informa a toda la comunidad que el DRF está pagando al 100%. ¡Atención, al 100%! ¡Ruca, yo te dije! ¡Ruca! ¡No respetan a la fila! ¡No, no, no! ¡No! ¡Váyanse para allá! ¡Respeten! ¡No, no, no! ¡Al 100%! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! Se informa a toda la comunidad que el DMG está pagando al 120%. ¡Escuchen bien! ¡Al 120! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡Atención, atención! ¡Muy buenas! ¡Me están, bebecitas! ¡Vamos! En la salida las espero, bebez! ¡Bueno, marido! ¡Como mande! ¡Adiós, bebez! ¡Chao! ¡Atención! ¡Atención, atención! Aquí ocupado, contando plata. Señora, señora, préndame un jugo. Mijitico, vaya que le haga a su mujer. ¿Yo ahora acaso vendo jugos? Ahora vendo escupos. ¡Cupos! ¡Cupos! Cómprame uno en 50 mil y tenga un buen lugar en la fila. ¡Cupos! ¡Cupos! ¡A la orden los cupos! La bonanza económica generada por DMG y DRFE terminó en noviembre de 2008, cuando por orden del gobierno nacional se dio cierre a estas empresas, lo que generó una crisis social de gran coyuntura. Yo les aseguro que no tuve nada que ver ni con esto, ni con esto. Voten por mí. Espérate. ¿Qué va? Políticos mentirosos y chimpantes de las gachas. Dios mío, yo que perdí lo de las esantías. ¡Ahora! Y yo que invertí lo de las tomas del yagé. No. Yo que invertí la platica de las vacas. Vendí mi terreno, mi finca. No. Ni las gallinas. No. No. ¡Hue puta! Y yo que invertí lo del megáfono. ¡No! ¡Que me devuelvan! Yo invertí lo de la campaña. Voten por mí. ¡Qué berraquera, ¿no? Y yo que invertí lo de la papita. Y ve, y solo me quedó la gorrita. Y siete millones que vale esa berraca. Mayo, ¿cómo estás? Ocupado. Contando deudas. Al menos me quedaron las tarjeticas. No, Kuki. Nos tocó seguir trabajando con la DEA. ¿Con la DEA? ¡Con la DEA abajo, mamita! ¡Mis amores! Espérate, espérate. A ver. Esto. Y esto. Y esto por lo que me debías. Chichipato. ¿Pero por qué, bebé? Vamos, vamos, vamos. No. Ni las tarjetas. ¡Atención, atención! Se informa a toda la comunidad que en la adorada Putumayo hay un carnicero que está comprando los recibos a mitad de precio. ¡Atención, atención! ¡Atención! Del ahogado al sombrero, la mitad, huepucha. ¡Vamos! 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 ¡A mí, por eso se puso la tarjeta! ¡A mí, por eso se convirtió! ¡Sí! Es con la marcha! ¡A mí, por qué! ¡No, gracias! ¡A mí, por eso se cocina! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡No, gracias! ¡A mí, a mí, a mí, a mí... ¡A mí, a mí, a mí, a mí...! a la comunidad que en Mocoa, por la vereda San Antonio, va a pasar un carro devolviendo la plata del DMG que tienen en las tarjetas y en los recibos. Para ser identificados, por favor, llevar camiseta roja, atención. ¡Camiseta roja! ¡Camiseta roja! ¡Ruca! ¡No, la camiseta roja! No, juepuchica, ese carro ya no vino. ¡Atención, atención! Se informa a toda la comunidad que en el lago agrio de Ecuador hay un negocio multinivel, no es pirámide ¡Atención, atención! ¡Que pagan en dólares! ¡Vamos, es en dólares! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo no sé ruca, pero yo sí me voy, en dólares ¡Anda, perdé tu platica! ¿Y qué será eso que fue a una ganar y en dólares? ¿Qué será esa ruca? ¿Dónde estará? ¡Atención, atención! Para los que no fueron a perder su platica en dólares, sea su propio jefe Invierta su dinero en un negocio multinivel en la hormiga Putumayo ¡Atención, atención! ¡No es pirámide! ¡No es pirámide! ¡Vámonos! 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 ¡Yo sí me voy a ganar allá! ¡Obvio! Chau! sud Cobre gente de las pirámides te robaron los millones TMG quiere decir de malas heißadas de huevote TMG quiere decir de malasjiadas de huevote Nos tumbaron ni el puto